¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. El día de hoy tenemos un nuevo video y en este video vuelvo una vez más al canal. Tiene cerca de 5 o 6 meses que yo me alejé del mismo. Pues bueno, les voy a platicar este día de hoy, no les voy a dar un tema en específico. Simplemente les voy a platicar por qué me salí del canal. Son 3 puntos, 6 principales porque me cargué de trabajo nuevamente. He tenido muchísimo trabajo, he estado trabajando como a 2 horas y media de aquí. Entonces perdía mucho tiempo en recorrer de aquí hacia donde trabajaba y de donde trabajaba para acá. Estaba entrando muy temprano, me estaba yendo prácticamente a las 6 y media, 7 de la mañana. Y ya estaba regresando a las 8 y media, 9 de la noche. Entonces ya la verdad me daba mucho sueño y ya me daba como flojerita grabar un poco. Pero pues bueno, ya estoy aquí de regreso. El segundo punto fue porque, ustedes pueden ver en la parte de aquí atrás, está la caja del iPhone 7, la caja del iPhone 6 y la caja del iPad. Entonces el iPad, como ustedes saben, el iPad está en otro lado, la tiene uno de mis familiares. El iPhone 6 está roto, apenas se me cayó. Por ahí debe de estar tirado, no sé si está aquí arriba o está aquí en el cajón o en la parte de aquí abajo. No sé bien dónde lo dejé, pero está todo estrellado, ya no prende. Sí prende, pero no da imagen. Entonces se dañó el conector de los flexores. Ya lo limpie, traté de revisarlo y todo lo que pude hacerle, pero no me da señal. Entonces lo conecté a otra tarjeta madre, a otra tarjeta lógica en este caso y sigue dando el mismo problema. Entonces, pues bueno, ya es mi teléfono, ya mi teléfono ya se murió. Y la caja del iPhone 7, pues bueno, es una caja que me encontré en la calle en un trayecto que tuve de camino hacia mi trabajo. Me la encontré tirada, la recogí, pues bueno, ahora está aquí. Entonces, pues bueno, el canal va a regresar, pero sin iPhone por mi parte. Entonces, no se preocupen, el canal va a seguir vivo. Voy a seguir subiendo contenido, nada más que ahora va a ser como anteriormente cuando tenía el iPhone 5, cuando me quedé sin teléfono. En este caso, pues bueno, voy a subir contenido variable. Voy a subir contenido de las noticias, de avances, juegos y un sinfín de cosas. Posiblemente suba ahí algunas noticias, pero no voy a subir imagen viva del teléfono porque obviamente no lo tengo. Entonces, vamos a hacer esto como muy práctico. Voy a regresar a poner imágenes en las partes de aquí abajo. Bueno, aquí abajo, aquí arriba, aquí de este lado. Estoy estrenando banner. En este caso sería el banner de suscripción. Va a aparecer ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Este es el nuevo banner. De igual forma, al final del video les voy a poner el nuevo intro. Es un nuevo intro que acabo de hacer. Tiene cerca de dos semanas en render. Bueno, no en render directamente, pero sí estuve como modificando algunas cosillas que no me gustaban. Puse otras, hice algunos movimientos y pues bueno, finalmente encontré todo para que me gustara. Entonces, espero que a ustedes les guste el nuevo intro también. Y si es así, ya saben que le pueden dar un enorme me gusta a este video. Ahora bien, ustedes saben que el algoritmo de YouTube es un poco complejo. Pero una vez que nosotros dejamos de subir contenido durante cierto tiempo, pues bueno, YouTube deja de compartir nuestros videos. Si ustedes me pueden ayudar bastante. ¿De qué manera? Pues bueno, ayudándome a compartir mis videos y dándoles like o dislike, depende de lo que ustedes deseen. De igual, suscríbanse, sigan suscribiéndose porque ahora ya somos 8,040 suscriptores. Al menos al día de ayer somos 8,040. Muchísimas gracias. Es un número cada vez más y más y más grande. Es un número que la verdad yo no imaginé llegar. Yo al principio del canal imaginaba llegar únicamente a 100, 200 suscriptores. El día de hoy, después de tres años, pues bueno, ya son 8,000 suscriptores. Muchísimas gracias. Se suscribieron, mil suscriptores en mes y medio. A pesar de que no estaba subiendo nada de contenido. Son suscriptores que, pues bueno, me imagino que se suscribieron porque les están gustando los videos anteriores. Perdónenme si me trabo mucho, si estaba un poco distrayendo el video. Pero la verdad, hoy no estoy haciendo guiones. Hoy no tengo nada escrito. Entonces, todo es directamente de aquí hacia ustedes. Muchísimas gracias por continuar en el canal. Muchísimas gracias por no dejarlo morir. Y por seguir aquí conmigo. Entonces, pues bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias. Espero que ustedes sigan conectándose conmigo. Y el día de lunes los espero aquí con un nuevo video. Ya saben que este video lo pueden compartir para que más gente se entere que Apple ya regresa. Denle muchos likes, denle muchos dislikes si no les gustó el video. Y en la parte de abajo, en la caja de comentarios, me pueden dejar sus aportes. Ahora sí, amigos, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos el día de lunes con uno nuevo. Gracias a todos. Bye. Chau. 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 Chau.